Audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto I, Capítulo VI, Texto XIV Traducción y significado por su divina gracia, Asevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Viajando de esta manera me sentí cansado tanto corporal como mentalmente y estaba tanto sediento como hambriento. Así que me bañé en el pozo de un río y también bebí agua. Por el contacto con el agua se mitigó mi cansancio. Significado Un mendicante viajero puede satisfacer las necesidades del cuerpo, a saber, la sed y el hambre, por medio de los regalos de la naturaleza, sin tener que ir a mendigar a las puertas de los cabezas de familia. Por consiguiente, el mendicante no va a la casa de un cabeza de familia a pedir limosna, sino a iluminarlo espiritualmente. Gracias. 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 Gracias.